Entonces, si no quieren despertar al tigre o a la leona dormida, no se metan con mis hijos. Perdón, no sé, sé que hay gente que es más seria, pero hay gente que también es muy imbécil. Entonces, es por eso que yo tengo que salir y hablar y levantar la voz, ¿no? Porque... Al final, pues, siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. Yo siempre voy a proteger a mis hijos por sobre todas las cosas y de quien sea. Y no le tengo miedo a nadie. Y necesario, por Dios, en estos tiempos. Cada una de esas mentiras, no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia. Absolutamente a nadie se llame como se llame y tenga el puesto que tenga, a mí me vale. Mis hijos van primero. En una reciente entrevista, Anet Kuburu volvió a hablar sobre su conflicto con Andrea Legarreta, resaltando que, a diferencia de sus experiencias laborales anteriores, donde mantenía buenas relaciones con sus colegas, su relación en el programa, hoy, no fue nada positiva. Y es que Anet Kuburu ha participado en diversas entrevistas, y en cada una de ellas, al abordar el tema de Andrea Legarreta, experimenta una notoria incomodidad y se irrita considerablemente al solo escuchar el nombre de Legarreta. Surge una fuerte duda acerca de si esta intensa aversión hacia Andrea Legarreta, se atribuye exclusivamente a la entrevista realizada por Mara Patricia Castañeda, o si existen otros motivos subyacentes que expliquen esa actitud. Es importante destacar que, en cada entrevista, la conducta de Kuburu revela un marcado malestar al referirse a Legarreta. Recuerden y tengamos presente de dónde surgió toda esta controversia. La polémica se desató en la entrevista con Mara Patricia, donde Andrea Legarreta expresó su sorpresa al escuchar a Kuburu referirse a ella al hablar sobre sus experiencias en el matutino de Televisa. Porque cuando alguien saca un tema y alguien se enoja, pues por algo se enojó, ¿no? O sea, hubo alguien que lo dijo primero. Este conflicto surgió a raíz de insinuaciones de Anet en redes sociales, sugiriendo que Legarreta habría inventado un rumor sobre ella. Es esencial recordar que todo comenzó con este intercambio de declaraciones durante la entrevista con Mara Patricia. La conductora del programa matutino, hoy, expresó su sorpresa al enterarse de que alguien había compartido sus declaraciones y algunas imágenes. Cuando le preguntaron si tenía amistad con Kuburu, esta respondió, no, ella sabrá por qué, según lo comentado por la famosa conductora. Pues no los va a lastimar nadie, ni me va a difamar nadie, por eso dije, si tiene pruebas, que las enseñe la señora. Legarreta buscó a su excompañera para esclarecer la situación. A pesar de no ser amigas, mantenían una relación de respeto. Le envió un mensaje a Anet cuestionándola sobre un rumor, te lo pregunto porque a veces están inventando cosas y yo supongo que si tuvieras algo que decirme pues me lo dirías. Legarreta admitió su sorpresa y mencionó, no voy a entrar en detalles, pero es que me respondió de una manera muy agresiva Kuburu. Expresó su frustración al considerar que está enojada con la persona equivocada. Afirmó que le confesaron varias cosas de Kuburu y añadió, aunque yo me pelee contigo, jamás lo voy a utilizar para hacerte mal, y más si no me afecta o me beneficia. Andrea Legarreta comentó, digamos que ella tomó una decisión en su vida, que le trajo consecuencias y que, al final, a lo mejor alguien le dijo, Andrea fue a rajar, ella prefirió creer eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó. Ahora conoces las declaraciones de Andrea Legarreta sobre a Annette Kuburu en la entrevista. Sin embargo, surge la duda sobre la autenticidad de ese enojo y rencor. Aunque Kuburu asegura no odiar a Legarreta y le desea lo mejor, cada vez que mencionan el nombre de Andrea, su reacción es notoriamente ya que se enoja enormemente. En otra entrevista, Annette fue interrogada acerca de lo acontecido durante el viaje con el programa Hoy, donde se afirmaba que Legarreta tenía un trato despectivo con el personal, llegando incluso a chasquear los dedos. Le preguntaron si experimentó algo similar o si fue testigo de tales actitudes. Kuburu respondió, Corazón, gracias de verdad por preguntarme, pero quedamos en no hablar de ella. No me interesa, la gente no es tonta. Ahí están los comentarios, los nombres, las respuestas. La gente que ha vivido lo que ha vivido está simplemente ahí. Realmente desconocemos qué sucedió exactamente, o si Andrea Legarreta fue la responsable de la ruptura de su matrimonio en su momento. Honestamente, no tenemos idea, pero es difícil creer que Annette Kuburu sienta tanto, pero realmente tanto rencor hacia Andrea Legarreta solo por esa entrevista y las declaraciones que hizo en ese momento. Bueno amigos, prácticamente todo está llegando a su fin porque el día que Annette Kuburu hizo esas declaraciones, afirmó tener pruebas de que Andrea Legarreta está saliendo con un ejecutivo de Televisa, incluso mencionó al ejecutivo llamado Bernardo Gómez, quien se vio envuelto en toda la polémica. No sabemos cómo habrá quedado este señor con su esposa, ya que se reveló que está casado. Afortunadamente, él optó por no comentar ni entrar en la controversia generada entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu. Ahora, resulta que después de afirmar tener pruebas, Annette Kuburu está siendo cuestionada en varias entrevistas. Parece querer distanciarse de sus declaraciones anteriores y actúa como si no hubiera dicho nada. Evita responder preguntas sobre si realmente tiene pruebas de lo que mencionó, y parece preferir dejar las cosas así, mostrando desinterés en que le mencionen el nombre de Andrea Legarreta. ¿Qué opinas sobre este cambio de actitud por parte de Kuburu? Las personas la interrogan sobre la autenticidad de las pruebas que mencionó, pero ella elige no responder a ninguna pregunta al respecto. Entonces, una de dos, o si alguien la regañó, le dijeron algo al respecto, o sencillamente se dio cuenta de que lo que dijo pues no es verdad, y no tiene absolutamente nada en contra de Andrea Legarreta. Y es que después de que Andrea dijo pues que saque las pruebas si realmente ella tiene las pruebas que dice tener. Pues ahí está, que las saque, si no que simplemente hable. Ahora que Andrea Legarreta prácticamente ya la desafió a que haga el tema de publicar esas dichosas pruebas, Annette Kuburu ahora no quiere decir absolutamente nada. Es evidente que se molesta demasiado cuando le preguntan, por la situación con Andrea, pero ella misma inició toda la controversia. Al ser invitada a un programa para una entrevista, es lógico que le pregunten sobre la polémica que tuvo con Andrea Legarreta. Sin embargo, ella ya no quiere hablar ni ahondar sobre el tema, no desea mencionarlo más, es decir, busca poner fin a este espectáculo a pesar de ser ella quien lo inició. Esta actitud la deja un tanto mal parada, ya que hablar sin tener pruebas contra Andrea Legarreta no la favorece. Entendemos que lo expresado en esa entrevista surgió en un momento de gran enojo y coraje. A todos nos ha ocurrido hablar de más cuando estamos molestos, y en ocasiones, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. En otra entrevista que le realizaron, Annette Kuburu parecía más calmada y razonable al explicar por qué dijo lo que dijo en su momento. Aclaró que desea poner fin a la situación y ya no quiere saber más del tema, pidiendo que no le mencionen a Andrea Legarreta. No obstante, Annette Kuburu es completamente clara al afirmar que si se meten con ella, se meten con sus hijos. Indica que, obviamente, va a reaccionar y tomará medidas contra esa persona. En la actualidad, asegura que no le teme a nadie, sin importar quién seas, que puesto tengas o lo que seas. Si alguien se mete con ella o su familia, saltará y hará lo que sea necesario para defender a sus hijos, como cualquier madre lo haría. Amigos, creo que este marca el fin de la polémica que ha estado circulando esta semana. No creo que vaya a surgir más, ya que Annette Kuburu ha dejado claro que no quiere hablar más sobre el tema y tampoco quiere que le sigan preguntando sobre Andrea Legarreta. Así que, en mi opinión, ha llegado a su fin. Aunque repito, Annette no quedará muy bien parada porque afirmó tener pruebas y ahora que Andrea le desafía, ella opta por evitar más problemas y dejarlo así, cada uno con su vida. ¿Qué opina sobre la reacción de Annette Kuburu al saber que Andrea Legarreta también está dispuesta a enfrentar la situación y le pide que muestre las pruebas? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.